En un video quedó el registro de la acción de un héroe llamado Sebastián Arias, un hombre en situación de calle originario de Perú quien decidió arriesgar su vida con tal de salvar a 25 perritos de morir en un incendio. Sebastián fue testigo del momento en el que el fuego consumía una fábrica de reciclaje en Gamarra, una localidad de la Victoria de Lima, que se había extendido hasta alcanzar casas y un inmueble usado como refugio animal donde se encontraban los perros, motivo por el cual se aventuró a escalar por la fachada de la casa sin dudarlo y rescatar así a los animales. Una vez que el hombre sin hogar subió, los vecinos rápidamente se organizaron entre todos, tomaron un colchón para que Sebastián arrojara uno a uno a los perritos y amortiguara así la caída de los mismos, mientras Sebastián los arrojaba para ponerlos a salvo. En la grabación que ya es viral se puede apreciar al hombre en el barandal de un balcón en la segunda planta de una casa donde trepa hasta alcanzar el techo, por donde se ve que camina un perrito asustado ante la enorme columna de humo gris que ya cubre el cielo sobre él. El hombre en condición de calle declaró públicamente que sabía que una vecina de la zona donde se había extendido el fuego usaba su casa para el refugio, por lo que se dirigió hacia el inmueble y rescató con ayuda de los vecinos a los 25 perritos que estaban atrapados en el techo. Sin duda alguna, los presentes e internautas que han presenciado el hecho a través de las redes sociales lo han vuelto viral y han pedido ayudar a Sebastián ante tan notable acto heroico.